Para ti Juventud, 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 cántale al amor, Juventud, Juventud, canta tu libertad, canta felicidad, canta con amor. ¿Quién está aquí presente? La Juventud, para llevarse el tiempo, La Juventud, 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 cántale al amor, Juventud, Juventud, canta tu libertad, canta felicidad, canta con amor. Goza, mi hijito, así, así todo, aquí tamás, para ti, divino tesoro, la Juventud, 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 cántale al amor, Juventud, Juventud, canta tu libertad, canta felicidad, canta con amor. Chiquiqui, 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 dame la mano y mano, la Juventud, y así seremos fuertes, la Juventud, 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 cántale al amor, Juventud, Juventud, canta tu libertad, canta felicidad. Elisabeth, 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 elisabeth. Elisabeth, 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 el Porque grabas en mi mente, me imaginas, no pierdo la esperanza de que me ames tú. Porque grabas en mi mente, me imaginas, el de esta vez, el de esta vez, el de esta vez, el de esta vez. El de esta vez, el de esta vez, el de esta vez, voy soñando en mi vida, de tenerte en mis brazos y saber que me ames tú. El de esta vez, el de esta vez, voy soñando en mi vida, de tenerte en mis brazos y saber que me ames tú. No pierdo la esperanza de que me ames tú, porque grabas en mi mente, me imaginas. No pierdo la esperanza de que me ames tú, porque grabas en mi mente, me imaginas. Él, 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 Él Felicidad, felicidad, vuelve a todo a mí Felicidad, felicidad, no puedo vivir sin ti Felicidad, felicidad, vuelve a todo a mí Felicidad, felicidad, no puedo vivir sin ti Cuando tenga felicidad, entre paz y amor Y una negrita que va a amar, hay que feliz seré Cuando tenga felicidad, entre paz y amor Y una negrita que va a amar, hay que feliz seré Cuando tenga felicidad, entre paz y amor Y una negrita que va a amar, hay que feliz seré Mírame bien, mírame bien, entre paz y amor Y una negrita que va a amar, hay que feliz seré Cuando tenga felicidad, entre paz y amor Y una negrita que va a amar, hay que feliz seré Cuando tenga felicidad, entre paz y amor Y una negrita que va a amar, hay que feliz seré Ay, qué feliz seré Ay, qué feliz seré Ay, qué feliz seré Ay, qué feliz seré Y una negrita que va a amar, hay que feliz seré Solo sonido por no llorar Y una negrita que va a amar, hay que feliz seré Y una negrita que feliz seré Y una negrita que va a amar, hay que feliz seré Y una negrita que va a amar, hay que feliz seré Y una negrita que va a amar, hay que feliz seré Y una negrita que feliz seré Y una negrita que va a amar, hay que feliz seré Y una negrita que va a amar, hay que feliz seré No lo existe el amor por ti, yo lo existe el amor por ti Ir resaltame Regresa a mí Así está Martita más, fuerza Te puedes ir, te puedes ir, no esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir, no quiero saber de ti Te puedes ir, te puedes ir, no esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir, no quiero saber de ti Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Te puedes ir, te puedes ir, me molesta tu presencia Te puedes ir, te puedes ir, vendea, no te quiero Te puedes ir, te puedes ir, me molesta tu presencia Te puedes ir, te puedes ir, vendea, no te quiero Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más 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 Cosa más negra Vete y no vuelvas más Grita más ¿Quién dime quién te amó más que yo? Ahora calla tus humillas porque nadie te adoró ¿Quién dime quién te amó más que yo? Ahora calla tus humillas porque nadie te adoró Ya no pienses más en mí porque no he de volver Si algún recuerdo tienes, piérelo, consérvalo Ya no pienses más en mí porque no he de volver Si algún recuerdo tienes, piérelo, consérvalo ¿Quién dime quién mató nuestro amor? Estás hablando a la gente que la culpa tengo yo ¿Quién dime quién mató nuestro amor? Estás hablando a la gente que la culpa tengo yo Ya no pienses más en mí porque no he de volver Si algún recuerdo tienes, piérelo, consérvalo No pienses más en mí porque no he de volver Si algún recuerdo tienes, piérelo, consérvalo Quierelo, consérvalo, consérvalo Quierelo Cuando más te necesité, te alejaste de mí ¿Acaso fue con tu amor lo que yo te ofrecí? Pero es muy tarde para remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias y amor Has destruido todo mi querer Pero es muy tarde para remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias y amor Has destruido todo mi querer Lo que tú me sabías de ti Ciegamente sé Pensando que era verdad Pensando que era verdad Ser el dueño de tu amor Lo que tú me sabías de ti Ciegamente sé Pensando que era verdad Ser el dueño de tu amor Pero es muy tarde para remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias y amor Has destruido todo mi querer Pero es muy tarde para remediar Pero es muy tarde para remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias y amor Has destruido todo mi querer 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 Tienes que ser Tienes que ser Tienes que ser Volve a morar Vuelve amor a mí, estoy en la oscuridad, vuelve amor a mí, estoy en la oscuridad, falta la luz brillante y radiante de presencia, falta la luz brillante y radiante de presencia. Piensa que el tiempo devolverá la felicidad, piensa que el tiempo devolverá la felicidad, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré. Vuelve amor a mí, estoy en la oscuridad, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré. Vuelve amor a mí, estoy en la oscuridad, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré. Vuelve con tu amorcito que mi vida te daré, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré. Que mi vida te daré, que mi vida te daré, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré. Vuelve a mí, vuelve amor, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré. Vuelve amor a mí, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré. Vuelve amor a mí, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré. Vuelve amor a mí, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré. Vuelve amor a mí, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré. Vuelve amor a mí, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré. Vuelve amor a mí, vuelve amor a mí, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré. Vuelve amor a mí, vuelve con tu amorcito que mi vida te daré. Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé que yo volveré a enamorar a quien no sepa amar Y solo sé que no volveré a enamorar a quien no sepa amar Mi equivocación, me di una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Mi equivocación, me di una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé que yo volveré a enamorar a quien no sepa amar Y solo sé que yo volveré a enamorar a quien no sepa amar Mi equivocación, me di una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Ya llegó, karma, van para vos